Iberdrola Por ti, por el planeta Se aleja la borrasca verde y se impone el anticiclón dejando un tiempo estable en prácticamente todo el país pero con una banda de nubes altas cruzando la península Vientos flojos en general, algo más intensos en litorales Lluvia en Urdenarde, ciudad belga ubicada en la provincia de Flandes Oriental Se encuentra en la orilla izquierda del río Escalda y durante mucho tiempo fue la frontera entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico Vemos un primer plano del ayuntamiento de la ciudad con la iluminación navideña un ejemplo de la arquitectura gótica secular bravantina Se construyó entre 1526 y 1537 para reemplazar una casa de los concejales medievales que ocupaba el mismo lugar En 1999 fue inscrito en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO En lo alto de la torre central del campanario, de seis pisos con tres terrazas, una corona de piedra sostiene una figura de latón dorado de Hans el Guerrero, mítico guardián de la ciudad Urdenarde fue una vez conocida en toda Europa por su producción de tapices una industria que experimentó su apogeo en el siglo XVI pero que continuó hasta el siglo XVIII Hoy en día la ciudad a veces se llama la Perla de las Ardenas Flamencas La ciudad se encuentra a 30 kilómetros al sur de Gante y tiene aproximadamente 31.000 habitantes Precipitaciones que avanzan durante la jornada de oeste a este debilitándose y que están afectando a buena parte de la península Es el caso de la provincia de Segovia, incluida su capital Lluvias que en esta zona castellano-leonesa remitirán a partir del mediodía En la imagen en vivo vemos la Plaza del Azoguejo Antaño Plaza del Mercado de la Ciudad, situada en la parte donde el acueducto de Segovia tiene mayor altura La plaza es el arranque de toda visita a la ciudad, antiguamente fue el lugar de encuentro no solo de los propios segovianos sino también de habitantes de pueblos cercanos, allí se reunían labradores, ganaderos y tratantes Su urbanismo conserva todavía un cierto aire de arquitectura popular con casas no muy altas, bien diferenciadas y aportaladas lo que hace resaltar aún más la monumentalidad del acueducto romano que llevaba agua a la ciudad española de Segovia hasta 1973 Su construcción data de principios del siglo II d.C. a finales del reinado del emperador Trajano o principios del de Adriano Volverán a dominar las altas presiones, cielo poco nuboso o con intervalos nubosos salvo algunos chubascos en Galicia y norte de Canarias Predominarán los descensos térmicos, viento moderado en Ampurdán y costas gallegas Descenso de las temperaturas en general siendo más notables en la mitad oriente peninsular Ligeros cambios en Canarias y bajan en Melilla Las mínimas descienden en la península y en Baleares sin grandes cambios en Canarias y Melilla Heladas débiles en Pirineos sin descartarse en otras montañas de la mitad norte Un grado será la temperatura mínima y la marcarán los Pirineos La mínima más alta la tendrán en el archipiélago canario con 21 grados Donde también se alcanzará la máxima con 25 y la máxima más suave corresponderá a Soria y a Valladolid con 11 grados ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continúa la bajada de las temperaturas que ya nos prepara aquí en León para la llegada del invierno Comenzamos esta semana, estamos en León Capital, concretamente en la zona de Eras de Renueva Y como ven me acompaña un sol reluciente y unos cielos completamente despejados Este sol va a ser la tónica general durante prácticamente toda la semana Ya que hasta el sábado y el domingo se espera que nos acompañe Será este fin de semana cuando las precipitaciones aumenten con una probabilidad media de lluvias En cuanto a la zona norte de la provincia, el clima será también más o menos parecido Con unas precipitaciones que se esperan en Villablino de cara al fin de semana Al igual que en toda la zona sur de León En cuanto al tiempo, como les decía, sigue la bajada brusca de las temperaturas Por lo que ya no nos podemos dejar el abrigo en casa Y aquí en la capital se esperan mínimas de hasta 0 grados Todavía les cuesta bajar hasta bajo 0 Y en cuanto a las máximas, habrá días, los días más fríos se estancarán en torno a los 9 grados Aquí en la capital leonesa Será el domingo cuando las temperaturas no bajen tanto Ya que se esperan, acompañadas de la humedad, unas máximas de hasta 16 grados Y mínimas que solamente bajarán hasta los 7 Saludos desde Calamocha en la provincia de Teruel Los últimos días de noviembre van a estar marcados por la presencia de sol y nubes Eso sí, tenemos que destacar que en el arranque de la semana, en la jornada de este lunes Podrían caer algunas precipitaciones de forma dispersa En cuanto a las temperaturas de este día La máxima va a llegar a alcanzar los 19 grados Y la mínima estará en torno a 3 grados Unos valores que conforme avancen los días Notarán un descenso en el caso de la temperatura máxima Bajarán hasta los 12 grados mañana martes Y la mínima llegará a los 0 grados el próximo miércoles A partir de estos picos mínimos Irán aumentando hasta registrar nuevamente 18 grados En el caso de la máxima del viernes Y en el caso de la temperatura mínima Llegará hasta los 5 grados previstos para el domingo En cuanto a las rachas de viento de estos días Salvo que durante la mañana de este lunes Si que está activada la alerta amarilla Y podrían llegar a alcanzar intensidades de 30 kilómetros hora El resto de la semana se prevé que no haya rachas de viento Hoy nos hemos acercado hasta la plaza del Peirón de Calamocha Porque en apenas unos minutos Tendrá lugar la lectura del manifiesto En este día internacional para la eliminación Contra la violencia de la mujer Un 25 de noviembre que además de manifestar Y de dar visibilidad a esa violencia que sufren las mujeres También se va a acompañar Por parte del Ayuntamiento de Calamocha Van a ofrecer a los asistentes Con un vaso de chocolate Para poder contrarrestar un poco las temperaturas Que estamos viviendo en estos días En este 25N Con ese día internacional Para la eliminación de la violencia contra la mujer Les deseamos que pasen una feliz semana Vamos a pasar de ser en tu destino pendiente Al preferente Vente al frescalo Al rapilento Al tranqui tenso Al cosmo pueblita Siéntete bien Ahora más que nunca Tras el paso del frente frío del día anterior Se prevé que se establezca una situación de altas presiones No obstante quedarán algunos chubascos débiles En el oeste y en el norte de Galicia En el resto nuboso o cubierto Abriéndose claros por la tarde Hasta predominar los cielos poco nubosos Vientos flojos Con predominio de componente oeste Y moderado del sudoeste En litorales gállegos Nuboso o intervalos nubosos Sin descartar precipitaciones débiles En el sureste de Castilla-La Mancha Y nordeste de Cataluña En el resto Predominio de cielos poco nubosos Con intervalos de nubes medias y altas Brumas y bancos de niebla matinales En zonas del sistema ibérico Y sur de Huesca, Castilla-La Mancha Interior de Cataluña Y Comunidad Valenciana Además del noroeste de Murcia y Baleares Vientos flojos de componente oeste Y tramontar en el Ampurdán Tendencia a establecerse la componente este En el área mediterránea En Extremadura intervalos nubosos Tanto de nubes altas como bajas Asociadas a brumas y bancos de niebla matinales Vientos variables flojos En Andalucía cielos nubosos Con intervalos de nubes bajas En el litoral mediterráneo Brumas matinales en las sierras béticas Sin descartar las nieblas Vientos flojos variables En Melilla Cielos poco nubosos Tendiendo a nubosos por la tarde Polvo en suspensión Y vientos flojos de levante En Canarias Intervalos nubosos Con predominio de los cielos nubosos En el norte de las islas De mayor relieve Y de la nubosidad media y alta En el resto No se descarta calima ligera En las islas más orientales Durante la segunda mitad del día Baja probabilidad de lluvias débiles Y ocasionales en el norte Y nordeste de las islas De mayor relieve Viento en general flojo Del nordeste en costas Y de componentes sur en cumbres Comenzamos con el repaso A las imágenes y vídeos Que recibimos Con esta imagen Que muestra el comienzo De la semana en la hollería En Valencia Y que nos envía María Nieves Sánchez Así terminaba el domingo Con cielos nubosos Y candilazo en Salamanca Concretamente en Cantalpino Un vídeo facilitado Por Ana María Herrero Candilazo o arrebol También en los picos de Europa Con fuerte viento Que permitía a Alfonso Tomás Grabar este vídeo Desde el mirador de Fitu En Asturias Y terminamos con este vídeo Acelerado de Francisco García Que nos muestra un arco de niebla En plena ruta Por Carrión de Calatrava En Ciudad Real Ya saben que pueden enviar Sus fotos y vídeos A este programa Y que tan solo Tienen que hacernoslas llegar Por cualquiera de los medios Que aparecen en pantalla Gracias por estar ahí Feliz jornada Hemos preguntado a la inteligencia artificial Qué piensa del nuevo plan ahorro inteligente De Iberdrola Un plan con el que ahorras Sin hacer nada Es un buen plan Me encanta Este plan elige automáticamente Tus 8 horas de mayor consumo cada día Y les aplica el precio más bajo Pásate a Iberdrola Y ahorra Iberdrola Por ti Por el planeta Y ahorra 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 Y ahorra